Nos encontramos en la calle Dolores, la que da acceso al Panteón Municipal de la ciudad de Acayuca, Andracruz. Y bueno, pues estamos viendo aquí la gente que viene precisamente al Panteón Municipal a ver a sus difuntos. Seguimos viendo, bueno, ahora continuamos, vemos que ya aquí están los juegos mecánicos para que los niños pues vengan a divertirse también. Seguimos recorriendo el camino que va al Panteón Municipal, vemos los juegos, vemos los puestos que se ponen afuera del Panteón. Bueno, que vemos ya la entrada principal del Panteón Municipal y vemos toda la gente que sigue llegando a ver a sus difuntos. Nos encontramos ya en el interior del Panteón Municipal, vemos ya como todos los monumentos están llenos de flores. La gente ha venido a depositar sus ofrendas y bueno, el ir y venir en los pasillos de las personas que vienen a este Panteón Municipal a ver a sus difuntos. Seguimos en los pasillos, ahora que tenemos el mausoleo de lo que, donde se encuentra descansando el general Miguel Alemán González, quien fue revolucionario de esa época y ahora que se va a celebrar el centenario de la revolución. Vamos a ver cómo se encuentra. Bueno, pues este es el mausoleo del general Miguel Alemán González, el que vemos pues. Ese general Miguel Alemán murió por los ideales de la patria en 20 de abril de 1877. El mausoleo del general Miguel Alemán González aquí en el Panteón Municipal de la ciudad de Acayuca, Veracruz. Y bueno, seguimos recorriendo el Panteón, vemos otro pasillo donde la gente sigue. Hay música, están conviviendo aquí, las familias al lado de sus difuntos. Y bueno, pues este es el mausoleo del general Miguel Alemán González.